¿Qué tal amigos de Ensamble? Aquí estamos con Katie y queremos ponernos un poco al día de en qué va esto. Aquí ha habido mucho trabajo, mucha música, las emociones están que hierven y bueno, ha habido además muchas actividades, ¿no? Sí, les cuento que nuestros artistas han tenido clases de yoga, de expresión corporal, de canto, de música. Lo importante es que ya se han determinado los duetos, los grupos de trabajo y están muy juiciosos componiendo y ensayando. Aparte de eso, espero que estén articulando todo lo que han aprendido porque ha sido una, labores una detrás de otra, o sea, desde cómo controlar su cuerpo hasta cómo relajarse, cómo repensar cómo se canta y obviamente cómo trabajar en equipo y cómo hacer música. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Valencia, directora de convenios académicos de MAT. Bienvenidos a la escuela, entonces síganme por favor por acá al fondo. Buenos días, gracias por venir a esta clase. Mi nombre es Juan Carlos Vergara, represento hoy a OneRPM. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo dentro de la industria que es todo el tema del desarrollo, la distribución digital, ¿sí? ¿Cómo hago para que mi música esté disponible en todas partes del mundo a través de las plataformas digitales? Desde la perspectiva de los músicos, tienen que empezar a entender que no solamente se trata de grabar música o de ser un muy buen instrumentista, sino también de saber ejecutar o gestionar nuestro desarrollo como artistas y para eso podemos conseguir editoras, managers, representantes que nos ayudan a desarrollar desde la parte no solamente musical, sino comercial, estratégica, financiera, nuestro proyecto. Fue interesante la clase sobre la industria porque la verdad nunca había visto, nunca había tenido en cuenta esa vista desde precisamente los números, desde cómo vender tu producto, tu proyecto, cómo venderte como artista, entonces me pareció genial esa clase, fue la que más me gustó. Todo fue muy interesante porque la verdad que yo vine por acá a eso, aprender y con mi intención de ganarme realmente. Todo esto que yo les he contado es para que estuvieran, digamos, se lleven a un contexto general de la industria de la música. Muchas gracias. Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, me dijeron que estuvieron en una tarea de composición en estos días. Quisiera ver algunas ideas, a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues se acababa y no remediante no esté En el solo que estás haciendo estás tomando pedazos textuales de los motivos melódicos de la melodía principal de la voz Entonces esa es una herramienta súper útil y súper práctica a la hora de improvisar y por supuesto a la hora de hacer sus composiciones Creo que hemos tenido muchas veces de traería hoy como la charla de despegarnos de lo que piensa un instrumentista salvo que lo que tenemos que presentar es un show lleno de folclor, lleno de alegría Entonces me parece que eso es un reto importantísimo que tenemos los dos y que al igual yo siento que todos los duetos están supremamente fuertes y supremamente bien estructurados Ahí tienen que tener un poquito de cuidado con la velocidad para que no se sienta como un tralengua sino que se pueda entender claramente la intención de cada palabra y de cada frase La letra está muy bien trabajada, está muy bien, o sea, está muy bien, está súper En mi parte pues no tenía como considerar la opción de quedar con Monita pero una vez que damos y empezamos a hablar y a botar ideas surgieron cosas muy chéveres que esperamos poder poner en práctica La letra está muy bien, la letra está muy bien, la letra está muy chéveres, la letra está muy chéveres Entra el sonullar del cuarto y mi tirme de llanero La inspiración me acompaña Para mí una escuela de música es una cosa muy rara Si la escuela de formación para mí ha sido la sabana Los calceros, el tablero, los arrojizos, arregoles siempre han sido el pentagrama Y las notas musicales, las flores de la sabana Y la armonía musical, los cantos de maracán ¡Ana fría! ¡Bueno, bien! ¡Eso es bonitita! ¡Eso es bonitita! ¡Eso fue! ¡Wow! No, pero está muy bien, está muy bien Además tienes una idea muy clara, una dirección en cuanto a lo que es la letra Es una melodía que es fácil de seguir, que es bastante identificable Cada uno de los motivos y cada una de las cosas que estás haciendo La misión sería tal vez, no sé si salirse de eso Pero de pronto empezar a explorar un poquito más De pronto extender una frase aquí, meterle una cosa más allá Cortar un pedazo de una frase Experimentar un poquito No digo que lo tengas que hacer, no digo que, pues, o sea, prueba Para mí fue media alegría Quedar con él, aunque el otro compañero que tenía También teníamos una vina muy bien montada Pero en la de Chikutú, pero no pensamos chikutarla Porque, si se sabe que Si una lagartija se le corta al rabo, vuelve y le nace Y así vamos nosotros Y pa'lante Muchachos, me alegro mucho verlos Disfruté muchísimo de este espacio Pero han les dado un poquito de información Y que se lleven algo útil para sus casas Para que continúen con este proceso El chévere en el que estás Bueno Eso es todo Podéis y de paz ¿Cómo me les ha ido tan juiciosos? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bien Armados hasta los dientes ya de instrumentos y demás Me parece maravilloso La pretensión del día de hoy Es empezar a ya particularizar con cada uno de ustedes Desde algunos ejercicios Cómo está sonando la voz de cada uno de ustedes Qué ha pasado con ello Teniendo en cuenta que yo sé que ya están Sobre materia y haciendo una cantidad de cosas ¿Listo? Solo por ubicación de voces Las dos chicas juntas, por favor Otro ejercicio Buen aire Y gran apertura Un, dos, tres Y Va Tres Y Bostesen un poco Ahora Ubica Tres Y Bueno, ahí es risa, ¿no? Es gallina Esa era una foca, gallina Ahí habían varios animales Como si fuera una risa Tres Relájense Relájense Ubíquense por vinas, por favor Porque la idea es ubicar Dentro de cada uno de los subgéneros De los géneros que escogió cada uno Cómo sería la sonoridad En la voz de cada uno de ustedes Sin llegar a ser a la experticia Pues del cantante De cada una de las situaciones Pero sí que tengamos como la opción de trabajo por ese lado Entonces ahí en el lugar donde están Los escucho Trabajen a dos voces Te queda mucho más fácil hacer la primera voz a voz O sea, tiene mucha más tranquilidad Puede darle color La voz arriba tuya va a brillar más Entonces cuando hacen ese cruce Pues chévere Porque hay que hacerlo por conocimiento general de la obra Yo estoy viendo que va a ser muy chistoso Este mal me dice algo y yo le respondo Y ya está decoyendo el camino la vaina Y pues nada, yo estoy feliz de estar trabajando con este maestro Sí, está bien Está chévere Solo que la voz está un poco de garganta Entonces cuando ya vayas a enfrentarte A las músicas del entorno llanero De pronto vas a tener dificultades En la proyección de la voz Que está un poco de garganta Entonces allí ya es lo mismo En la idea de la paranasalidad de la voz del compañero Ahí vas a poder encontrar Un motivo para el resonador La proyección de la voz Sin que la garganta intervenga tanto Para aligerar muchísimo más en el registro Y poder avanzar también en el mismo Yo veo la música desde otro punto de vista Él la ve de otra manera Su forma técnica, su forma académica Entonces cosas que quizás no entiendo Entonces él me complementa en eso Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí No es muy, muy cotidiano Que una mujer llanera Cante en un registro de este entorno Cosa que me parece muy positivo Por el contrario, iba a felicitarlo Chévere, ya es buscar un poco de coloratura Y un poco de escapecito de aire en tu voz Que hay que mirar un trisítico Está bien, chévere Ahora, el cuento cuál es Que todavía no reconoces muy bien tu registro Y la potencia que puede tener tu voz Entonces se queda un poco en deble el manejo del aire Es muy chévere que seamos un poco opuestos Aunque hay cositas en común Pero digamos que en la mayoría somos más opuestos Y eso mismo nos hace complementarios Y creemos que va a salir algo muy interesante Llegamos a la modernidad Muchas gracias, muy amable Antes de empezar a cantar Ya me está echando un giro Con mi papá tenemos igual bien Hemos posibilidad de algunas ideas súper bien Yo también, como ya lo he dicho antes Muy contento de que me haya tocado con el Santi El chino es muy talentoso Ese hijo de mi chica Hace unas vainas increíbles en su instrumento Mi voz que no es, pues madre, qué voz tan bonita Pero pues, pues hermano Cuando hay que cantar, hay que cantar Y yo me voy a defender Y yo sé que el Santi me va a estar apoyando ahí Con vainas re locas y bien bacanas en su instrumento El registro tuyo es interesante porque es un registro, entre comillas, avaritonado O sea que tiene un registro grave e interesante que puede explorarse muy bien Pero la idea es cómo explorarlo en la intención de la apertura Y que no exista tanta tensión en el cuello Pues digamos que mi registro no es muy amplio Yo no puedo subir muchísimo Entonces hubo momentos que claro, estaba difícil la tarea Pero no, bien, yo me siento bien Yo me siento listo pues para el reto que tenemos con Santi De hacer la canción avita Tú tienes tarea O sea, te vas a demostrar a ti mismo que puedes Porque se puede Pues yo la verdad no Yo no soy cantante Yo no, entonces Estuve un poquito como indispuesto Porque pues ese no es mi fuerte Y con eso le damos fin al día de hoy Muchísimas gracias Un aplauso fuerte para ustedes Por favor La clase de técnica vocal Interesante porque estamos Digamos dejando a un lado un poco lo que es Esa costumbre de estar respaldado por el instrumento Que el instrumento responda por uno Y ya despegar un poco de eso es algo positivo Bueno, yo creo que con las clases de hoy súper bien Nos terminan de despejar ciertas dudas Y como de quitar por mi parte ese Un poco de miedo al canto Yo pues normalmente en mi grupo Pues hago segundas voces o terceras Nunca estoy acostumbrada a ser primeras Pero pues se trata de eso, ¿no? De explorar estas aventuras que nos impone la música Todo esto es un aprendizaje Y pues para eso estamos acá Entonces, nada, yo lo disfruto Y pues por mi lado digamos que fue como retomar viejas épocas Yo siempre he sido muy académico Entonces fue como recordar esos momentos Echando una travesía Ay, travesía de los llanos orientales Llegando a Guatavita A Guatavita Patrimonio cultural Una maravilla Una maravilla verdaderamente que esto me tiene Me dio un aire muy parecido a Boyacá Jamás había escuchado a Guatavita Pero pues llevo como la experiencia A mis compañeros tolimenses De recomendarles que vengan Es un sitio muy lindo Al inicio teníamos flojera O bueno, tenía flojera de venir Pero me lo hubiera perdido Parece que no hubiera nadie Entonces nos lo cogimos de ruana A echar copla a Carranguera Si no hubiera señorita Cerveza tampoco hay Si no hubiera señorita Cerveza tampoco hay Entonces cante Carranga Y grite Entonces cante Carranga Y grite Sí, pues ahorita En realidad nos inspiran bastante Estábamos trovando ahí Improvisando trovitas Y en realidad sí se surgen muchas ideas del lugar No, lo de la inspirada fue Sin que nos dijeran nada Eso fue de una Porque nos pusimos a inventar coplas Ahí sobre rumba a Carranguera Durábamos echando coplas Ahí para abajo Por todas las calles Despertando al pueblo Estoy disfrutando mucho el pasado Y con todos los locos Haciendo música por todo el pueblo Y haciendo huya, imagínate Tenemos que este espacio como de relajación Y todo eso va a dar pie para crear muchas cosas nuevas Interesantes Tan bonita las artesanías Patrimonio nacional Ahí me compré mi gorrito Pues bonito, sí Bonito siempre estar cerca de la represa Es un paisaje muy chévere Entonces vamos a ver cómo sale la clase Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a Guatavita Vamos a pararnos todos en el mar Vamos a relajar los pies Vamos a relajar las piernas Las rodillas El abdomen Ahora vamos a mirar hacia la laguna Como en diagonal Inhalamos profundo Cuando lleguemos a los pies Soltamos el aire Más fuerte Más fuerte Más fuerte Arriba Muy bien Más fuerte No escucho Más fuerte Saca toda esa energía Saca Entonces Vamos a empezar a entender Cómo confiar en el otro Lleven el abdomen hacia adentro Abdomen hacia adentro Abdomen hacia adentro Espalda recta Arriba las piernas Vamos Arriba Arriba Fuerza Fuerza Empuja la rodilla Empuja la rodilla Empuja la rodilla Hombros hacia atrás Espalda recta Lleva el pecho hacia el frente El pecho hacia adentro La rodilla Los pies Más fuerte El pecho El pecho Enfim El pecho Cómo confiar Un pecho Enfim El pecho ¡Ojo, solo las escápulas! ¡Eso! Es como hacer la comparación que el único animal que se ve acá son los volardos en la ciclovía, los burros están manejando y las bestias están en la vía. En este momento estoy tratando de cuadrar la letra de la canción, estuvimos con Santiago hoy como pensando todo el día en ideas para la canción, pasaron mil ideas. Entonces estamos trabajando en esta bella composición para darle una sorpresita a los burros. Creo que ha valido la pena, la pena aún no arriesgarse un poco a seguir el sueño. La cuestión de él es tratar de conectar el quitapesares con un sonsureño. A todos nos tocó hacer un sacrificio enorme por estar acá y pues realmente esa es la vida de un artista, ¿no? Sencillamente desprendernos de algunas cosas pues para apostarle todo a esta carrera, ¿no? Entonces la idea es como utilizar el computador y la interfaz a modo de looper, así de pedal, para que se quede repitiendo la secuencia de lo que vayamos tocando. Pues todos no somos perfectos y algunos era el ganador y otros perdedor. Casi por ahí va, por ahí va. Háblenme un poquito de la composición. Hace referencia a los campesinos. Me gustaría que esta parte que está aquí abajo volviera y empezara a crecer como para llegarle un poquito al nivel a esta primera. ¿Qué tienen para mí hoy? Ten cuidado con las reharmonizaciones en la primera parte. Siento que a veces la estás envenenando un poquito mucho. En esta clase vamos a combinar expresión corporal y espacio escénico. Toque la nalga izquierda con confianza. No tengan miedo. Eso, toquenle la nalga bien. Estamos con todos los chicos acá adentro en el camerino. Acabamos de hacerles una pequeña inducción a lo que va a pasar hoy, que es la prueba de sonido. A mí me gusta la idea de poder escuchar un poquito de lo que van a tocar mañana, hoy en la prueba de sonido. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias.